buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que estén viendo este vídeo este vídeo en especial me lo pidió un amigo o suscriptor que apenas no sé si ya se suscribió me comentó que va a empezar un proyecto que peló su carro pero antes de... es un buen trabajo quitarles toda la pintura y dejarlos a la mil lo mejor que se puede hacer pero a veces cuando por decirlo honesto que está bien dañada la pintura ya por decirlo está bien quemada cuarteada por decirlo este cofre que tenemos aquí y ustedes quieren pelarlo si amigos exactamente se puede yo les voy a platicar les voy a decir cómo es el procedimiento vamos a hacer esto que hay un golpe en esta camioneta se lo sacaron mal aquí en todo esto antes de pelar el carro hay que planchar la lámina y dejarla bien derechita que no quede con bordos ni nada de eso que quede bien derechita bien derechita y detallarla bien detallarla bien por decirlo detallarla bien puede decir sacarle plancharla bien su lámina plancharla bien y sacarle bien el golpe amigo primero antes de pelar tu carro primero te tienes que dirigir a todos los golpes a todos los golpes que encuentres primero aquí por decirlo aquí está levantada la pasta aquí aquí está a la parte de la pasta aquí o lógica que tiene pasta tienes que sacar el golpe sacar el golpe y quitarle la pasta primero dirigirte a los a los golpes que tiene asociente levantar siempre la pasta primero lo que debes hacer enderezar tu lámina plancharla bien conseguirte la herramienta especial para poder planchar la lámina aquí lo que vamos a ocupar es un taz y un martillo de sacar golpes es uno así redondito con él se va a seguir planchando tu lámina así más pones tu taz y le vas pegando ya hasta que se sienta bien parejita amigos ya dices le echas pasta a ese pedazo a ese pedazo y lo detallas por decir ya lo dejas ya no hagas más así te vas por pedazo por pedazo ya por decirlo de tuya todo tu carro todo tu carro vamos a decirlo por decirlo acá te encuentras con otro golpe aquí en la camioneta te encuentras con otro con sacas este golpe y quitó la pasta igual aquí así así te vas a ir buscando detalles y hasta que tú veas que ya no tiene detalles su camioneta amigo ya te puedes dar la en la facilidad de trasparla trasparle quitarle todo 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 quitarle todo lo que es el material las pinturas viejas ya te puedes dar la tarea de quitar todo tu material todas tus pinturas que tengas tiene una dos tres es un buen trabajo pero amigo todo tiene su dedicación como ocupar el removedor y todo cuando tú ya pelases todo tu carro por decirlo y ya sacaste los golpes ya rectificaste todo tu carro por decirlo ya lo rectificaste ya rectificaste acá ya rectificaste acá acá y que no tenga ningún golpe ya tu carro ya está bien rectificado ya tu carro ya no tiene ningún golpe antes de todo esto tienes que sacar los golpes antes de todo antes de pelarlo porque cuando tú peles tu pedazo si por decirlo tú ya hiciste todo el procedimiento de sacar tus golpes ahora si empiezas a pelar tu carro pero por piezas no te agarres a pelarlo porque si le llega a caer agua humedad de la interpedia te lo va a oxidar y va a ser un caos va a ser un caos no vas a terminar ya debes de tener al momento que peles tu carro ya sacaste sus golpes ya lo tienes ya primero hay que empezar en la jalatería primero lo primero que hay que empezar es es sacando los golpes detallándolo y ajustándolo para que tú ya puedas empezar a quitar toda la pintura vieja toda la pintura vieja que tengas si lo vas a pelar que me dijiste que lo veas pelado porque si tú lo dejas expuesta la lámina al al interpedie o a lo que tú quieras a la humedad se te va a oxidar y vas a volverlo a lijar porque vas a tener que quitar el óxido vas a agarrar tu taquete a lijarlo y otra vez y en el mismo taquete el mismo óxido te va a decir aquí no aquí no rascó aquí no rascó aquí dejó el agujero porque tienes un agujerito si tú ves que son milésimas así pequeñitas milésimas que no sea demasiado déjalo lijarlo lijarlo con tu mano échale pasta y luego les asentar ya lo vuelves a sentar pero vas agarrando pedazo por pedazo amigo para que no te cueste mucho el trabajo porque a veces que nos queremos hacemos esto lo pelamos todo el carro no no rectificamos no cuadramos como por decirlo esta camioneta antes del proceso lo que hicimos fue cuadrar alinear sacar golpes todo eso antes para tenerla ya para prepararla ahorita la herramienta yo me he retrasado un poco ahorita que tiene otras cosas también en mi trabajo me absorbe mucho tiempo esto lo hago en mis tiempos libres en mis tiempos que ya tengo también porque tengo otro tipo de trabajo y tengo que darle más atención a lo demás a la prioridad pero por decirlo esta la meta yo ya la emprime ya la detalle ya por decirlo así te va a quedar la pieza por decirlo así te va a quedar todo todo te va a quedar así ya ya agarras tu taquete y vuelves a lijar tu primer el primer catalizado como te lo decía lo vuelves a lijar y vuelves a rectificar donde te queden errores detalles para que tu gran mina no te quede y charoleada no vayas a querer lijar con la pura mano lija siempre con tu taquete para que el primer paso es sacar golpes 2 alinear 2 alinear es el segundo paso 3 ojalatear 3 ojalatear 4 ya empraibar último detallar ya detalle final ya para pero primero lo primero que debes hacer es sacar golpes alinear y cuadrar para que no afectes todo lo demás yo creo que es algo sencillo los pasos que debes decidir que para que te quede un buen trabajo porque tú vas a trabajar en la mina es un buen trabajo descansado y es agotado porque si te vas a llevar tus días meses porque vas a pelar el carro pero es un buen trabajo pero te va a quedar bien amigo pero si lo haces bien como tiene que ser no lo dejes mucho tiempo expuesto la lámina a la interpedie porque se te va a oxidar y un relajo y si lo dejas conocido adentro se te va se te va a levantar tu pasta se te va a levantar tu pintura se te va a contaminar todo y todo lo que el trabajo que hiciste es tu con óxido echado a la basura echado a la basura como lo encuentra todo eso debe de estar cero de óxido debe de está tu lámina como que limpia limpia nada de óxido nada de suciedad nada de polvo nada de grasa debe de estar bien limpiecita ya imprimas tú ya imprimando tu carro ya cuando lo tengas siempre lo vas detallando amigo ese es el procedimiento no es tan difícil ni tan sencillo pero si es algo largo proceso de detalle ojalá tiene un carro es muy fácil amigos en conclusión de todo esto amigo que ve todos mis vídeos tengo paso por paso como hacer las cosas como cuadrar una cabina como cuadra puertas como cuadra salpicaderas como enderezar cosas si yo tengo voy para largo tengo muchos proyectos pero lo que falta es tiempo tiempo y dinero también porque hay que invertirla en materia todo ese es el tiempo y la dedicación y dinero hasta cuando vas a empezar un proyecto tienes de calcular tu tiempo y tu dinero lo que le vas a invertir a tu carro si tú vas a pelar lo lámina haz un buen trabajo porque ya vas a pelar lo vas a limpiar ya automáticamente te debe de quedar bien bonito el trabajo porque si no todo el trabajo se vaya a la basura amigo se vaya a la basura como dinero como material no vayas a dejarlo con óxido ve todos mis vídeos como echa plaste como echar eh tengo de todo variedad eh tengo variedad y más adelante les voy a poner más cosas más proyectos más más cosas que uno tenga complicaciones porque en todo hay sus complicaciones como en la mecánica como en la hojalatería ahí nos van a llegar golpes muy diferentes siempre y hay que detallarlos y sacarlos siempre el golpe yo les he explicado hay que sacarlo si te dan un golpe aquí si acá y tú empiezas a pegarle con el martillo hacia lo loco o empiezas a meter la chaquetera pasa a deformar todo pasa a deformar todo que lo que debes de hacer si está tu golpe así fue así lo que primero que debes de hacer poner soldarle aquí una y jalarla con un tensor para que tu golpe vaya saliendo como como fue como fue impactado el golpe así debe de salir porque si me si por decirlo a mí me traen un golpe que ya llegaron lo golpearon con el martillo o sea yo ya perdí la ya perdí la línea como era el golpe ya no lo puedo jalonear como era porque ya se perdió tiene mucho cuidado al tiempo de hacer todo eso sacar un golpe calcula cómo está el golpe a dónde le debes de pegar o cómo lo debes de sacar no se cuenta por decirlo tú tienes así la el golpe así todo a lo largo aquí la aquí le pegaron entonces debes de sacarlo aquí aquí sacarlo y donde marque las corobitas ahí les debes de pegar para que el golpe se vaya manteniendo la lámina a nivel por decirlo aquí te marca solito te va a marcar donde fue donde se hizo la lámina así y cuando tú sacas el golpe para que si la lámina se vuelva a regresar a su lugar le tienes que pegar las corobitas las corobitas para allá no para acá para allá para que las corobas se pierdan y ya tu lámina se mantenga en un solo nivel pero sirve todos mis vídeos para que le comprendas te lo sigo agradeciendo muchas gracias gracias